No, se fue así, papi, se fue así Llegó la nave, llegó la nave Se fue así, llegó la nave Oye, se fue así, llegó la nave No puedo crecer No, tú sabes, ubícate Yo, caro y el comodio, ¿qué te digo? Dale, llegó la nave Chilin y hispanas Todo el mundo es chali Caminando por la calle Tú no sabes Llegó la nave y yo me prendo socio Y me pongo salvaje Primero de este Diciembre de este año, dale Estoy haciendo lo mío Activo ya, tú sabes Manso y chilin y no pa' yo Llegó la nave La nave A mí con tu almuerzo Pega los regalas Yo me prendí de hoy con la cuchara Pa' que sepa mi socio Mi mamá y la mamá Anda sí, cuéntame A mí me llegaste Cómo fue mi socio que llegué Si ando con Cristo Viejate Hoy tengo mis sobrinos Para ver Todo el mundo me conoce Por la calle Soy un putico socio Y todo el mundo me quiere La gente sabe que ando con Cristo Y con el lucifera lo juro Tú sabes Esto es tal que viene Ay, manso y chilin Si lo que llegó La nave La nave Ayer vi a Cristo por el cielo Y me puse Yari Yari Tanto con Cristo Caballero Si me quieren Que lo que De la calle Viejate Yo soy Popolón 213 No me conoce Para Llegó la nave Popolón 213 Llegó la nave